Con su permiso, presidenta, señoras y señores legisladores, presento esta iniciativa a nombre de mi compañero el diputado Cuitláhuac García Jiménez. La gratuidad de la educación ha sido una conquista del pueblo y es el resultado de múltiples luchas sociales y políticas. A partir de 1917, en el artículo tercero de nuestra Constitución, quedó plasmada como un derecho social con el siguiente texto, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Sin embargo, las reformas que se han realizado en materia educativa, principalmente a la Ley General de Educación, impusieron términos como cuotas voluntarias y donaciones, contraviniendo en la práctica la gratuidad. Y aún más, dicha legislación es utilizada en muchas escuelas públicas del país para otorgar la educación a cambio del pago de cuotas o su equivalente en especie. El texto actual del artículo sexto de la Ley General de Educación establece lo siguiente. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Yo no sé por qué pusieron este término. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo. ¿Qué estamos proponiendo? Que diga el artículo sexto, la educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso o se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Y anexamos en el segundo párrafo, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación. Claramente el texto del artículo reitera lo establecido en el artículo tercero constitucional. Sin embargo, define que las donaciones o cuotas voluntarias no son contraprestaciones. En la práctica, todos los años, en el momento de abrir los periodos de inscripción y preinscripción en los niveles de educación básica, media y media superior, las autoridades educativas condicionan el registro de ingreso de los estudiantes al pago de cuotas voluntarias o donaciones. Aún más, en las ventanillas escolares son exigidas como parte de la inscripción y cualquier trámite de constancias certificados y otros servicios escolares se condiciona su pago. La práctica de exigir cuotas en las escuelas públicas es conocida en la sociedad, así como su carácter obligatorio. Todo esto rompe con el principio de gratuidad establecido en la institución. La pobreza de las familias en México ha impedido que sus hijos continúen estudiando o permanezcan en la escuela y esto se relaciona precisamente con la falta de gratuidad en la educación. Un reporte de la UNICEF en septiembre del 2016 apunta que cuatro millones 100 mil niños y adolescentes de entre tres y 17 años de edad no van a la escuela. Esta situación podría empeorar ya que adicionalmente más de 600 mil están en riesgo de abandonar las aulas. Es necesario que el Estado mexicano realice un esfuerzo adicional para asegurar que el costo de la educación no sea trasladado a las familias mediante pagos adicionales. Es urgente que las aportaciones económicas en forma de cuotas o donaciones no sean condición para ingresar o permanecer en el plantel escolar, ni existen aportaciones supuestamente voluntarias por trámites de documentos o exámenes. El propósito de la iniciativa que el día de hoy presentamos, el grupo parlamentario de Morena, es refrendar con toda claridad lo establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la educación es gratuita y no debe causar ningún pago contra prestación a los educandos o sus tutores. Nosotros etiquetamos recursos para el sector de educación y esta semana escuchamos al secretario de Educación decir que todos los jóvenes que quieran entrar a la universidad están viendo a ver si pueden costear el gobierno las escuelas privadas. ¿Qué no sería más fácil hacer universidades públicas? ¿Qué no sería más fácil abrir más matrículas en las universidades ya existentes? Creo que en un buen momento el diputado Cuitláhuac García presente esta iniciativa y les pido que podamos aprobarla tal como está. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.